Muy buenas, hoy tenemos un proyecto súper interesante, sobre todo por la partición que supone lo que siempre nos estáis preguntando, la parte que da de comedor, por lo que se le llama office, hasta la parte de cocina. Pero en este caso tenemos varias cosas que vamos a tocar bastante interesantes, como una sobre elevación de barra. Tenemos también un tema de frigorífico americano, que es muy conflictivo y que me quiero meter a fondo a la parte de cómo repartirlos de mejor forma. Tenemos un piloto oculto en este extremo de aquí. Tenemos unas zonas inmuebles altos, que muchas veces hay mucha gente que no os gusta, no los queréis, pues lo hemos reforzado el resto de cocina para que no exista. Y tenemos una zona de agua bastante interesante también para describir. Así que vamos a meternos en tareas y vamos a darle caña a esta cocinita tan interesante, tipo industrial, que seguro que os va a encantar. Hola a todos, muy buenas. Yo soy Miguel, CEO de Formas, y hoy tenemos un temita de cocina industrial, como he dicho en la presentación previa. Para todos los que nos preguntáis que sois de fuera de Murcia y alrededores, como Almería, Albacete, Alicante, consultadnos hasta dónde llegamos. También tenemos un servicio de Formas Top, que básicamente es un diseño profesional y asesoramiento a través de online. Así que echarle un vistazo que tendréis en la descripción más información. Sin más, vamos a darle caña a este proyecto, que es bastante interesante. Y me quiero centrar en varias cosas muy importantes que quiero reforzar. Lo primero, el tema de la cocina. La cocina era una partición que había aquí. Quiero decir, teníamos una cocina aislada totalmente del comedor. Mi compañera se puede ir todo lo lejos que quiera, que podéis verme en perspectiva. Va a intentar alejarse lo más posible y fuera, fuera, fuera. Hasta ahí podemos seguir. Todavía hay 3 o 4 metros más detrás. Fijaos lo que muchas veces lo intentamos reforzar. No es tanto el hecho de cómo se ve la cocina de grande o de pequeña. Es el rendimiento que le habéis sacado a la hora de ver las distancias o el factor social. En este caso, imaginaos que tenemos aquí una pared y que tuviéramos aquí una puerta. Pues yo estaría totalmente aislado, no podría estar hablando a vosotros. Y por otro lado, también tendríamos una situación, que es que no viajaría la luz como debería. Aunque ahora meteremos el tema de luz de esta cocina, ya que a los clientes lo hemos asesorado, para que amplíen la luz de esta cocina con unas notas que también nos ayudamos o tratamos de ayudaros en el tema de iluminación. Y aquí hoy se ve más oscurito. Pero en un día más pleno, no tan nublado ni tan temprano como hoy, la luz viajaría bastante. Así que, bastante interesante ese punto. El segundo punto diferente de esta cocina es el tema de la barra sobre elevada. Voy a explicarme sobre lo sobre elevada. La gente pensáis, habitualmente, nos llega mucho así a través de la clientela, que solo hay una altura correcta de barra. No es así. De hecho, en el mercado existen taburetes de dos alturas. Los de 65 y los de 75. La diferencia es que hay gente que no le gusta el de 65 porque básicamente sería sentarnos aquí. O sea, que yo, en semiflexión, estuviera aquí. Este de aquí, el culete, se nos queda a 65. En el caso de una silla, que siempre lo preguntáis también, sería totalmente distinto, ya que estaríamos hablando de 75 de altura la captación baja. Y estos son 90. Así que, fijaos, me quedaría como colgando. Pues ni ese, ni ese, sino justo el que queda entre mitad, sería el que pondríamos en el caso de haber mantenido la barra al mismo nivel y haberla prolongado. Aquí no cabe una pierna. Entraremos en otro discurso otro día para explicaros qué distancia debe de haber mínima para meter la pierna. 20 es muy mínima y 40 de máxima. Todo lo que pase de 40 es ridículo, la pierna nos sobra. En este caso tenemos una barra sobre elevada a 20 centímetros, así que se nos basta el metro 10. En este caso, entonces, recurrimos a un taburete de 75, como veis prácticamente en mi cintura. Y en este caso sí, pues tenemos una altura bastante cómoda, la verdad, bastante cómoda. Es otra zona de trabajo diferente, es una zona más sobre elevada que la normal. En el caso normal que trabajamos aquí, pues tenemos una situación muy similar, puesto que lo que acaba cambiando es el tamaño de la silla. Así que ahora vamos a darle caña a esta zona de aquí y os cuento un poquito el tema del frío americano. Tema barra solucionado, pasamos a otra de las zonas de la cocina. Ahora explicaremos también el reparto. Cuando tenéis un frigorífico como este, que se llama americano, aunque realmente el americano de América puede ser un formato mayor, pero como veis el formato americano suele ser más o menos de mi estatura, 1,79, 1,80, la altura o perdón, la anchura suele ser el 90, pero el fondo es uno de los temas de conflicto de los que quiero hablar. Cuando toméis la decisión de poner un americano, esto de aquí ya estáis decidiendo que sobresalga. ¿De acuerdo? Ya está. No hay negociación posible. ¿Por qué? Porque como veis es el eje de apertura de la puerta. De hecho, fijaros en una situación como esta, la apertura del ángulo nos va a llegar hasta aquí. Ya el frigorífico no abre más de aquí, pero eso nos permitiría poder abrir los cajones del verdulero. Y tenemos la misma situación que la otra puerta. Pensad que son dos puertas, con lo cual tenemos un problema. En este caso, esta cocina tenía un pilar en esta zona de aquí. Si abro esta puerta, lo podéis ver oculto ahí. Nosotros los pilares los borramos, con lo cual esto que veis aquí está hecho del propio mueble, con lo cual realmente queda oculto, pero el pilar existía. Con lo cual no podíamos empezar directamente con el frigorífico pegado a la pared. Pero es que si hubiéramos podido, porque no estaba el pilar, no se puede. Cuando tenéis un americano, tenéis que separaros de la pared, porque fijad esta puerta de aquí, el problema que tiene. Prácticamente nos va a abrir casi hasta pegarnos con este lateral. Con lo cual limitaríamos la apertura y no podríamos abrirla. Así que cuando tengáis un americano, es importante empezar con un mueble previo y un mueble posterior. De forma que nos permita que él quede centrado y no haya ninguna pared cerca de él. Es súper importante. En este caso, hemos reforzado esta zona con un despensero. Como veis, no hemos podido meter ningún tipo de tracción. Cuando tiene un pilar por detrás, eso limita las posibilidades de guías que podamos poner. Así que realmente en este caso, pues tienen que hacer un uso más de balda leja, para que luego podamos hacer uso normal de un mueble natural. La parte de arriba ha quedado bastante grande porque el frigorífico, otros frigoríficos del mercado, son bastante más altos. Con lo cual queda una zona de aprovechamiento superior. Pero que en ningún caso es un mueble súper cómodo. Porque al final se nos va un poco de altura, ¿de acuerdo? Pero bueno, está muy bien aprovechado. Por otra parte, ya deciros que el sobrefrigo nunca lo trabajamos al fondo normal. ¿De acuerdo? Aquí está muy bien aprovechado. Pero como veis, yo puedo tocar el fondo. A diferencia de él, que llega hasta la pared del final. ¿Y por qué es eso? Por un tema de ventilación. Aquí hay unos dos centímetros. Y luego en la parte de atrás hay 30 centímetros. Para que el frigorífico ventile según lo que nos pide el fabricante. ¿Vale? Columna de onda y microondas. Siempre aconsejable tener abajo carga dinámica o cajones. ¿Vale? Eso nos va a permitir, primero, no poder hacer un uso incómodo de esta zona. Pero por otra parte también nos permite que directamente hagamos un uso directo para los propios aparatos. ¿Vale? O sea, tener directamente una llanda extra o cualquier tipo de herraje que le vaya al microondas o al horno. ¿Vale? De esa forma también posicionamos a la altura más cómoda. Es la altura perfecta, la que tenemos a la altura de la cara. Y la parte de arriba, en este caso con un tipón, para poder abrir y tener una zona de pensera en la parte superior. ¿Vale? Así que vamos a trabajar ahora la zonita de agua y la de cocción. Y vais a entender por qué esta cocina se repartió en forma de paralela y no con una U o con una L. Vamos con la zonita de agua. Como sabéis, la zona de agua costa, o debe costar, de zona de basura, de zona de agua y zona de lavavajillas. En este caso, empezamos con el lavavajillas. ¿Vale? El lavavajillas siempre se separa previamente de la pared. En este caso, solamente un centímetro por el reparto que teníamos. Pero bueno, como veis, no es un problema para subir y bajar. ¿Vale? Tenemos un lavavajillas de 60, un equivalente de bajo fregadero de 60 también. En este caso, utilizado 100% para el producto de limpieza. Con lo cual, el suelo, nosotros lo forramos de aluminio. Para no tener problemas de cara al uso diario. ¿Vale? En este caso, se ha puesto un mueble de cajones. Normalmente, esto se haría de puertas, o sea, perdón, lo estoy diciendo perfectamente al revés. En este caso, tenemos un mueble de dos puertas. Y podría haber sido perfectamente un cajones. Pero ahora veréis que en la zona de aquí, tanto aquí como en la mayoría de la cocina, todo lo tenemos en carga dinámica, en cajón. Yo aconsejaría que aún así esto también fuera cajones. Pero el uso de cada cliente también determina la practicidad de una cocina. Si ellos quieren, por ejemplo, una carga con volumen como esta, pues no te va a caber en un cajón. Así que puede ser bastante interesante trabajarlo así. Un detalle importante de esta cocina, como veis, es que se ha dejado la parte de arriba a la decoración. No hay mueble alto. Siempre se podría poner este mueble alto. Se lo hemos sugerido al cliente como una opción de futuro. Poder poner una pitrina, poder poner un color madera, poder poner una batible a media altura, uno a techo, lo que fuera. Pero realmente, otra de las opciones es que si no necesitas, puedes dedicarlo a la decoración, poner solo una balda, etc. En este caso, libre totalmente y diáfano. Vamos con la zona de cocción y os explico los por qué. Zona de cocción, en este caso amplificada totalmente. Prácticamente con dos muebles de 90 nos metemos en... Bueno, perdón, de 100. Son dos metros, ¿de acuerdo? De bicho. Gigante. Fijaos el espacio de trabajo de cada parque. Si tengo un espacio aquí y un espacio aquí. Y el tamaño de esta tabla. Siempre aconsejarle usar tabla, aunque perfectamente un porcelánico es cortable encima de él. Pero no tiene la textura de una madera al corte. ¿Vale? Al final esto es muy tosco y siempre estás como golpeando el cuchillo. Lo digo porque hay gente que nos pregunta luego si esto lo han puesto para no perjudicar a esto. No pasaría nada a esto. Pero no es cómodo. Al uso no es cómodo. Es mucho más noble poner una madera o un PVC detrás que el hecho de hacer uso a lo bruto de la pieza. ¿Vale? En este caso tenemos dos cacerolas más grandes que podéis ver perfectamente. Están muy bien distribuidos para ollas, trapos y demás. Luego tendríamos dos en la parte más baja que están dedicados también a un extra del tema de cubertero, vaso y plato. Como veis el vaso y plato en este caso ha sustituido a la pared. Ya no hay en la parte alta sino que se han puesto en la parte baja. También bastante cómodo a la hora de emplatar. ¿Vale? En este caso pues luego hemos dedicado esta parte más de aquí. Ya la dedicaríamos al cubertero más de diario, al herrán de utensilio y a la especia. En este caso el cliente pues le ha puesto su propio accesorio y queda genial, la verdad. Queda muy bien para la hora del uso. ¿Vale? La zona de cocción que se quedaría en la zona media. Y luego ya, quieras que no, el tener este espacio amplificado hacia allá nos permite tener una zona de emplatado. O sea que si yo estoy trabajando aquí pero ya me estorba lo que tengo en el uso, lo puedo dejar aquí perfectamente y quedaría genial. ¿Vale? Así que esa sería la zona de cocción. Ahora os describo un poco el tema de la distribución brevemente y vais a entender por qué. ¿Vale? Si se pone mi compañera por ahí, plum, va a entender una cosa. Hemos empezado poniendo la distancia y demás. Imaginaos que aquí había una pared. ¿Vale? Haya una pared o no haya una pared, esta es la versión que debería haber existido siempre. Os voy a poner un ejemplo. Si yo hubiera tirado esta cocina por aquí y la hubiera girado por acá, ¿vale? Habría cegado este pequeño espacio de 60 centímetros. Con lo cual no tendríamos este cajón tan grande ni el lavavajillas podría de aquí. Debería de empezar por aquí. Y lo único que tendríamos, puesto que la pared es muy pequeña, serían dos rincones. Y los rincones, por lo único que valen, no me voy a permitir la presión, es para nada, para caca. ¿Vale? ¿Por qué? Sí es verdad que pueden tener un uso, pero sería un uso secundario. No vas a poner ahí los buses todos los días. O sea, pondrías algo de un uso secundario, terciario. O sea, dejarías un montonazo de espacios de tu cocina solamente para tener dos rincones, habitar dos rincones. Sin embargo, yo ahora, gracias a no tener mueble aquí, me puedo poner aquí. Y gracias a eso, tener un cajón aquí. Y a mi espalda, tener un lavavajillas aquí. Ambos de primer uso, de un tipo primario de uso, ¿vale? Así que interesante hacer paralelas. Se consideran las mejores cocinas actualmente, puesto que carecen de rincones y que la paralela nos permite hacer un uso doble. Por ejemplo, si yo estoy usando esto y esto es un plato que tengo que lavar, inmediatamente lo puedo depositar. Todavía no ha andado, ¿eh? Se vuelve a dar la vuelta, se vuelve a dejar. ¿Me doy la vuelta? Me cojo aquí. ¿Me doy la vuelta? Me cojo aquí. Este paralelismo es el perfecto. Si encima abrimos el espacio al comedor, pues como veis, parece que estoy lejísimo y que realmente estoy haciendo uso y disfruto de la cocina desde muy lejos. Ahora sí, voy a comentaros un último detalle de esta cocina, mejorable, que va a ser la iluminación. Solo hemos sugerido al cliente y os voy a contar qué le hemos sugerido y los porqués que os pueden servir vosotros en vuestro proyecto de cocina. En el último punto del vídeo quiero tocar un tema de que como todavía esta cocina está recién terminada de obra y todavía hay cosas sin terminar, por ejemplo, la campana, el perímetro, el lucidlo y demás. Os voy a comentar lo que le hemos dicho al cliente que hemos notado. Como estáis viéndome a mí todo el rato, si me acerco hacia atrás o si me voy hacia adelante, yo me ilumino y me desilumino. ¿Cómo podemos evitar esto? Hay dos tipos de iluminación. Esta que estáis viendo aquí se le llama dos light y normalmente es una luz que se le llama expansiva. Para que me entendáis perfectamente es que si yo tengo un dos light así, la luz inmediatamente que nace quiere invadir toda la expansión. Eso es un tipo de iluminación. Y está el otro tipo de iluminación, parecido al tamaño que tienen estos pequeños dos light, que siguen siendo también luz expansiva. Pero que le sugerimos que lo cambien por una luz focal. ¿Eso qué quiere decir? Que pasamos de expandirnos nada más nacer a focalizarnos en un punto y bajar más hacia abajo la luz. ¿Vale? Lo que le hemos sugerido al cliente es que tiene dos líneas. Tiene una línea aquí para iluminar la zona del fregadero y tiene esta línea central que es para un poco todo. Limpiar, hacer uso, traer bolsas de la compra, etc. Pero aquí no está iluminado. Ese es el primero de los fallos. Habría que reforzar esas luces igual que se han puesto ahí con esa línea. Podéis iluminar una ahí, otra aquí y poner o dos lámparas aquí descolgadas o también luz proyectada. ¿De acuerdo? Eso quedaría, reforzar mucho la luz de la parte de la zona de trabajo. Que ahora mismo está un poco carente de luz directa puesto que yo me estoy haciendo sombra directamente en el uso. Por eso no me estáis viendo iluminado correctamente. ¿Vale? Me está haciendo básicamente yo, mi propia espalda, me está haciendo una sombra en el propio uso. ¿Vale? Eso se soluciona poniendo la luz desde arriba. Con lo cual, la idea final que se le ha propuesto es poner luces focales, o sea, proyectadas directamente sobre la encimera, en esta zona de aquí, simultaneada con esta de aquí. Y de esa forma iluminar esta paralela. Y si le hace falta en otra línea, esta de aquí, mantenerla. Así que esa proposición en la de luz sería un poco para todo. Hay dos tipos de iluminación y también hay dos tipos de uso. El uso de manufacturar la cocina, o sea, donde voy a trabajar, y el uso donde voy a limpiar o hacer. No tiene por qué iluminarse todo a la vez. Podemos iluminar las dos. Pero podemos iluminar una sección primero y otra sección después. De esa forma tenemos dos tipos de iluminaciones según el ambiente, de cara a no darle mucho el follón a la gente que está viendo la tele. Así que yo creo que no nos hemos dejado un punto atrás. Repasamos un poco y nos despedimos. Se nos cuenta el pánico. Hemos repasado y nos hemos dado cuenta que nos faltan dos cosas fundamentales. Nos vamos a saber si habéis llegado a este punto del vídeo, si os sabéis esta parte. La métrica, que siempre es importante, y los acabados, ¿vale? Los acabados que tenemos de todo. En este caso, yo os decía, el espacio de trabajo que quedaba gigante, en este caso, el espacio va a ser 68 por cada zona. Y tenemos dos muebles abajo de metro, como he dicho en el vídeo, es acertar en este caso. Lo de las alturas, como os decía, 90. Y por corroborarlo con metro, pues como veis, lo había dicho bien, teníamos 90 de altura en la zona de aquí, altura de barra habitual, 1,10 la altura que estáis viendo aquí. Para el espacio comensal, el espacio doble, 70 centímetros. Por lo cual tenemos centro, comensal 1 y comensal 2. Lo que nos hemos separado de la pared, básicamente, teniendo en cuenta el costado, serían unos 44 centímetros. Hemos empezado previo, tenemos el 90, tenemos el 60, tenemos, si no me equivoco, otro 90, correcto, 95 en este caso, 60 y 60. Ya sabéis que nuestros proyectos van a medida, por eso habéis visto una medida rara de 42 y cosas de estas así. Os sugiero que siempre que trabajéis, podéis trabajar a medida, puesto que facilita el cuadrar perfectamente con una estancia y no trabajar con medidas estándares. Por otro lado, el tema ha acabado, precioso, por cierto, una especie de negro mineralizado ultramalte. Básicamente, un negro totalmente mal de antigüeya. Evidentemente, luego hay que limpiarlo, que muchos me preguntáis que no se va fácil. De hecho, hemos detectado aquí una puerta que necesitamos darle fuerte con un disolvente, porque en inicio las puertas llevan un resto de laca, ¿vale? Laca no, de cola, ¿vale? Un negro ultramate y en este caso tenemos un porcelánico, ¿vale? En este caso, ahora mismo, no sabría deciros exactamente cuál es el porcelánico, pero en la descripción sí que lo ponemos. En cualquier caso, es muy bonito y tiene un punteado muy bonito marmolado que nos deja ese efecto tan chulo de piedra, pero al mismo tiempo con una durabilidad y porosidad cerrada, ¿vale? Material porcelánico. Luego el color es el que queda elegido. Como tenemos la métrica y demás, el mueble por dentro se ha hecho en gris, gris clarito, un gris tipo aluminio. Lo habéis visto antes por el vídeo, pero os lo repito, prácticamente es el equivalente a blanco. No pone blanco nunca, porque a la hora de limpiar lo horrible, el mueble interior, en puertas es más noble, pero el mueble interior es muy malo. Y nada más. Proyecto muy interesante. Me ha encantado el suelo también, con un suelo diferenciado entre cocina y comedor. En este caso, un estrellado retro, que queda muy, muy bien, porque esta casa era una casa antigua reformada y se ha respetado un poquito esa estética, ¿vale? Así que realmente queda muy bien y esos colores plomo también le van muy bien al resto de estancia y al resto de acabada. Este tipo de cocina neutra también va muy bien luego poner algún tipo de detallito en colores, por ejemplo un mostaza o un ceja en los trapos o en algún tipo de asesorio, ¿vale? Así que nada, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado esta review de esta cocina. Si es así, hacednoslo saber con un like y suscribiros con la campanita activa, que así es gratis, tampoco pasa nada. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que sea tan interesante como este y que nos dejéis comentarios con alguna idea que os queramos aclarar. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.